¡Ey! Muy buenas, aquí Marco Strife y estamos con un nuevo capítulo de Final Fantasy Brave Exvius y continuamos en Soldat, ya nos vamos acercando poco a poco al final en el último capítulo tuvimos un enfrentamiento contra los Veritas tras él, Jake destrozó el cristal del Templo del Fuego y nos íbamos, que estaba la cosa tensa dijo Jake que podíamos acompañarle hasta el refugio y el siguiente lugar al que fuimos fue a Valle de Mirez y partiremos directamente al jefe, a Valle de Mirez, sensación de mal agüero tiene un coste de energía de 10 y son 4 batallas, vamos a ver con quién partiremos con el Noctis de Magius y vamos a partir con el equipo de la historia ahora sí que no está ninguno liado en ninguna expedición vamos allá nos enfrentaremos contra un par de Ninlil y un mini dragón atacaremos simplemente el dragoncito volveremos a atacar automáticamente ya ha caído y queda el otro pie pero nuestros amigos ya se han encargado de él nos dejan aquí materiales varios llegamos a la segunda batalla contra 3 Ninlil a los que les vamos a atacar con un vial electro de Noctis y automáticamente con el resto ya han caído hemos causado toda una masacre y tenemos un montón de estallidos límites cargados ahora simplemente arrebataremos con lead y atacaremos otra vez de nuevo para el último combate el combate de jefe a ver si Noctis se quiere unir también y se le rellena también su barra de límite y llegamos con todo el cóctel ahora sí la cuarta batalla batalla de jefe aquí tenemos a Pyro Ochu o bueno a Unneo Ochu con sus picochus pequeñitos vamos a lanzar todos los estallidos límites que tenemos y con Noctis nos haremos una buena cobertura y vamos allá a ver qué tal se nos da muy bien hemos hecho algo de daño pero resisten bien y Fina ya ha caído va a ser un enemigo duro de rober haremos un espejismo con Laswell con Rain haremos un buen liderazgo con Noctis haremos haremos versus con lead con lead trataremos de arrebatar y con Nicole lanzaremos aqua más y vamos allá a ver vemos que los picochus resisten bueno bueno la cosa se está poniendo complicada complicada vemos que solo quedan en pie Noctis y Rain vamos a lanzar un Bial Piro y Piro más más bueno los picochus al menos están a puntito de caer ya eso es una buena señal queda solo uno en pie y vamos a lanzar vamos a lanzar un Bial Gelo y con Rain repetiremos bueno solo queda el Neo a Chubo en pie vamos a atacar con el Noctis no quería atacar quería lanzar el límite pero se me ha ido ahora sí doble estallido límite el de Rain y el de Noctis para derrotar a Neo Chubo la cosa se ha puesto tensa se ha puesto tensita y bueno misión superada ha costado pero nuestros amigos pueden proseguir el viaje muy bien perfecto y aquí conseguimos materiales varios tras pasar el Valle de Mírez llegábamos a la ciudad la ciudad donde estaba el refugio donde se juntaban todos los amigos de Jake y vemos aquí situada en la línea del frente esta es la base de operaciones del ejército rebelde que se opone al imperio una vieja sombra de lo que solía ser con pocos edificios aún en pie sin rasgo alguno de la getereada ciudad que solía ser y es que nada más nada más llegar había sido bueno nosotros no habíamos sido testigos pero la ciudad sí por decir acababa de ser bombardeada con el ejército por el ejército de Soldat con naves voladoras ya llegábamos a la capital de Soldat puesto que Jake no se iba a quedar de brazos cruzados y dijo que se iba a ir a la capital directamente y nosotros no teníamos nada mejor que hacer que seguirle no íbamos a dejar que se le fuera la cabeza y al llegar sabíamos su plan aquí que lo hemos pasado el plan nos cuenta Jake que no solo están los rebeldes sino que hay dentro del imperio gente que también les apoya gente como el príncipe Shara el heredero del imperio está a favor de los rebeldes y nosotros allí a la capital dispuestos a liarla un poquito parda para que nos vinieran a detener y veíamos otra voz al hermano de Lid que había sido el encargado de bombardear y traer los barcos voladores y ahora mismo habíamos sido apresados con tal de meternos ahí en el ojo del huracán y vamos al siguiente escenario bestias enfurecidas tenemos que completar la misión usar magia negra que ningún aliado quede KO y no usemos continuar y nos acompañará el Tidus de Milo y vamos allá a ver a ver como le van a nuestros amigos salen emperador emperador south y ahora luchad y serra recompensada con una princesa nos he explicado que ahora mismo al haber sido apresados nos llevaban al coliseo jejeje pero no hay princesas en este país emperador south aquí tenemos cuáles gladiadores un momento de verdad de verdad es este el malvado emperador algo le pasa y tampoco veo al príncipe xera y atención que tenemos aquí a un vejimo lo siento al final nada ha salido según el plan no me sorprende en absoluto después de un novato ignorante oye este es un poco imbécil ¿no? ¿eso crees? pensaba que estaba siendo bastante educado para ser Nicole ¿en serio? Rain ¿qué quieres hacer ahora? está claro que la situación no nos favorece no importa nuestra única elección es luchar por nuestro honor como caballeros como siempre hacemos ¿no es verdad compañero? sí exactamente sois gente de confianza que vale la pena tener al lado y atención que nos enzarzamos aquí en la batalla contra vejimo el escenario atención amigas y amigos es el del coliseo como no y vamos a ver un socavar con rain y con el resto atacaremos le hemos envenenado y es que rain va equipado con la maza de púas ahora simplemente atacaremos automáticamente vemos que quiere aguantar un poco más y nos quiere hacer pupa fina va a tener que encargarse de curarnos con su cura más más y el resto automáticamente puesto que van a usar los límites y ahora sí que debería de caer y en efecto ha caído misión superada estupendo os habéis ganado vuestra recompensa recompensa lid ya pensando en dinero como no si se trata de dinero entonces lo acepto como no como no bueno bueno a ver que pasa vemos aquí unos soldaditos atrás amigos iré a recoger nuestra recompensa como representante oye Jake puede que esta sea la oportunidad que estaba esperando si puedo derribar al emperador South ahora entonces bonito espectáculo pero me he dado cuenta de vuestras trampas será y sé quiénes sois ahí está ¿de qué hablas o quiénes somos? ¿el emperador? creo que de hecho es creo que es hora de terminar con el teatro seréis unos especímenes muy interesantes para mis experimentos metedlos en una celda bueno bueno conseguimos un poquito de experiencia y no hemos usado magia negra dejado 10 lápices en el tintero vamos a ver la huida completar la misión infligir daño de fuego a un enemigo que ningún aliado quede KO y no usemos continuar vamos a partir con vamos allá a ver la huida porque de momento estamos apresados a ver qué es lo que pasa qué traman nuestros amigos bueno esto está bien ¿no? Jake ya estamos todos en las mazmorras bien está lo que bien acaba esto no está acabando muy bien Elite eso me parece Jake debo decir que la única suerte que pareces tener es la mala oye no me des tanta caña ¿vale? dentro de poco se extenderá por el castillo la noticia de que nos han capturado y una vez que ocurra a ver atención amigos y amigas aquí está la buena de Amelia que parece que puede venir a ayudarnos el plan será un éxito perdona por el lío Amelia que salimos juntos para compensarte me parece innecesario aunque siento haberos tenido esperando ahora antes de que los guardias se recuperen ya sabemos lo que tenemos que hacer ¿cómo se llama? este sitio la huida eres demasiado lista como para ser solamente la sirvienta del príncipe ¿sabes Amelia? aunque eso es lo que te hace tan fascinante por supuesto oh sin duda está bromeando señor pero debo insistir en que se muevan de inmediato ¿cómo es esos guardias? bueno a pesar de algunos contratiempos nos hemos colado en el castillo Amelia ¿dónde está el príncipe Xera ahora? su alteza ha sido confinado a una de estas mismas mazmorras hacia los rebeldes siempre supimos que era cuestión de tiempo pero aún así es toda una pena entonces parece que no hay tiempo que perder apresurémonos a librar al príncipe al príncipe Xera me temo que esto es lo más lejos que puedo llegar por favor salvad a nuestro príncipe salvad a soldad por supuesto por eso estamos aquí vamos a ver vamos a la huida vamos a lanzar piro más más y atacaremos con el resto de nuestras el abre bocas que sigue con la boca abierta no quiere dar su brazo a tercer nada atacaremos y le envenenaremos y tenemos llegamos a la segunda batalla contra alma roja y otro abre bocas y vamos allá bio más más y el límite de rain supongo que será y así ya tenemos dos límites más cargados el de fina y el de las well contra mismos enemigos lanzar también piro más más con rain y ahora tenemos otro límite y llegamos a la cuarta contra dos abre bocas y contra el alma roja esta vez ha venido una ratita a nuestros enemigos que han caído cuáles bicharracos asqueros y repugnantes misión superada perfecto la cosa se está poniendo tensa 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 muy bien conseguimos más experiencia 30 lápiz que nos van a ir de lujo y un buen y guloso elixir para recuperarnos que también nos va a sentar de maravilla muy bien vamos aquí a la investigación que ni nadie quede cao y no usemos continuar y vamos a partir con el cecil oscuro de cronos y partiremos a ver que tal se nos da recordamos que estamos huyendo vamos a ver si liberamos liberamos al príncipe que será lit estás pensando en tu hermano si supongo que rior aún creo que se despertará y se dará cuenta de lo que está haciendo incluso aunque se haya ido con la gente menos acertada nunca pensé que renunciaría a su sueño ¿cuál era el sueño de tu hermano? construir barcos voladores para que la gente volase libremente por el cielo ese era nuestro sueño pero en algún momento empezó a hacer barcos voladores para que pudiesen ser utilizados con propósito todo por dinero aunque yo pudiera aunque yo pude seguir trabajando en la fábrica haciendo mis propios barcos en lugar de hacer eso pero no es extraño nunca había pensado en eso ¿por qué pude seguir trabajando allí si solamente hacía lo que yo porque tu hermano en el fondo es majo bueno no importa todo se reduce a un hecho tengo que detenerlo sigue siendo mi hermano Lid me he dado cuenta de que no es lugar para que un extraño exprese su opinión pero me siento obligado a decirlo ocurra lo que ocurra tu hermano es tu hermano y tú siempre serás su hermana esa es una relación preciosa que no puede si tienes que enfrentarte a tu hermano asegúrate de que se trata de una batalla de la que no te arrepentirás te lo dice alguien que ha perdido a su propio hermano Nicole tienes razón pensaré detenidamente lo que tengo que hacer seguimos para adelante eso ha sido muy inteligente así que eres algo más que un cretino tiempo completo por favor no te rías de mí estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho no importa lo que pase tu hermano siempre será tu hermano lo entiendo de verdad claro que sí Nicole que Jake es muy comprensivo que vemos que va de galán pero en el soño en el fondo es todo un señor vamos a hacer relámpago de acero y atención con quien puedo lanzar no voy a poder lanzarle no tengo equipado a Ramu no voy a poder vaya fallo más grande no tenemos electro voy a meter un pequeño que me hará repetirlo así que a que nos den materiales y experiencia contra un par de y un abre bocas vamos a repetir van cayendo la tercera batalla contra los soldados exactamente muy bien y ahora sí la cuarta batalla en ella nos enfrentamos con y a ver si can ya de primeras es exagerado digno de entrar en los libros de historia y continuamos proseguimos hay que huir a ver si encontramos al príncipe será todo sea por la revolución por eliminar al mal de soldad por muy bien y ya llegamos aquí a la persecución me da a mí imagino que va a ser quizás no usa electro más más la buena de lightning más como no porque estoy ya hartito de que no de no acertar aquí la buena de lightning nombre indica toda una mujer electrocutante electrificante vamos a ver vamos a ver aquí nos enfrentaremos contra tres aparecidos a los que les vamos a lanzar ya para empezar electro más más a electrificar el asunto muy bien vemos muertitos de estos vivientes vamos a lanzar vamos a lanzar piro más más con rain causamos toda una masacre toda una masacre y hemos cargado un par de el de las circular de lightning automáticamente y ahora sí que caen de primeras no hemos dado lugar a ninguna duda la tercera batalla contra más soldados de soldad que no nos dejan movernos por el castillo que somos rebeldes muy bien que vayan dejando materiales y ya llegamos aquí a la cuarta batalla batalla de jefe contra cuatro soldados de soldad a los que le lanzaremos aquí los límites de lead y lightning nos lanzaremos eso sí un liderazgo con rain y con fina lanzaremos tenue con nicole aqua más y con las vuel atacaremos simplemente y vamos allá muy bien vemos que estos soldados son resistentes y hacen bien de pupa hacen bien de pupa vamos a ver hemos atacado con fina con lead con las vuel y con rain utilizaremos sus límites tiro mágico con lead golpe circular con lightning y con nicole atacaremos bueno vemos que va a caer un soldado de soldad como mínimo los otros se han quedado envenenados fina ha caído ahora lanzaremos el límite de nicole lanzará invocará diablo con rain lanzaremos suelo magmático y no en vez de arremetida vamos otra vez al golpe circular y con las vuel atacaremos que quedan en pie a ver si diablo se encarga de ver el mal vamos a ver yo creo que si y así es amigos los tres soldados de soldad caen al suelo los dejamos de lado inconscientes que no ayuden ahora al imperio que esto no puede ser que no se dan cuenta que están volviéndose majaretas atacando su propio pueblo bombardeando a sus ciudadanos lamentablemente esta vez nos hemos dejado los diez lápiz porque fina ha caído y bueno antes de terminar el vídeo vamos a ver que se cuentan aquí nuestros coledis vemos que van a llegar a la celda del príncipe aquí tenemos al buen príncipe hey siento llegar tan tarde pero mirad quien viene a salvaros siento lazarov descubrió mi implicación en vuestra causa no te preocupes todo lo que importa es que estés bien todavía podemos salvar este país lazarov todo comenzó cuando ese hombre llegó a soldad entonces es cuando padre empezó a comportarse de forma extraña no puedo negar que soldad siempre ha tenido tendencias militares pero nuestras guerras anteriores siempre fueron por causas justas padre quería que la nuestra fuese una gran nación y ahora no ahora no parece importarle nada es como una marioneta hace lo que lazarov quiera es probable que lazarov esté en el castillo sí seguramente lo encontré allá donde padre esté entonces vamos a ocuparnos de esto de una vez ahora no esperarán nuestro ataque ahí jake jake te pido que también me lleves con vosotros ¿seguro? estamos hablando de derrocar a tu propio padre estoy preparado para lo que tiene que hacerse no puedo mirar hacia otro lado no si tengo que ayudar a dirigir lo entiendo entonces iremos juntos por el futuro de soldad y bueno ahora sí se ha puesto la cosa la mar de la mar de interesante y bueno por lo que ya podemos intuir el desenlace de soldad lo dejaré al siguiente capítulo bueno el siguiente intuyo que faltará poco como mucho un par de capítulos pero ya lo comprobaremos hasta la próxima y muchas gracias 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 gracias